La soledad y tal vez lo peor después de la muerte pero no sería alguien solo si no hubiera vivido toda esa etapa los dolores que padecí en el transcurso de mi vida no me la repara nadie terminas aprendiendo mucho más del dolor que de la bonanza ni me lo devuelve nadie hay que aprender a cargar con las cicatrices y con las mochilas y seguir andando y mirando para adelante y para mí la vida siempre es por venir lo que vale es el mañana ese es el mensaje más grande de la vida amo la vida quisiera llegar al último al último viaje como quien llega a un mostrador y le pide al dueño del bar sirva otra vuelta sin64 y la vuelta y la vuelta y la vuelta en la vuelta